Buenas noches a todos, bienvenidos hoy a este espacio de Saludar con Dios al lunes. Estamos hoy transmitiendo en vivo junto a la licenciada Patricia Sheffer. Ella es escritora, traductora literaria y gestora cultural, además de ser bióloga. En un ratico vamos a tener a nuestra querida Patricia, quien va a hablarnos hoy sobre este tema tan controversial, y estoy leyendo mi chuleta, que dice no solo los golpes son violencia. Pero antes de iniciar, como bien les digo, Patricia es escritora, escritora y traductora literaria. Y ella tiene un background y ha escrito varios relatos y cuentos. Y yo me voy a tomar la oportunidad hoy de contarles un relato que incluso obtuvo un previo importante en los Estados Unidos. Y se llama Barajundá, ¿ok? Y se los voy a leer, porque me pareció muy interesante y de hecho me hizo remembranza a cuando yo era pequeña. Bienvenidos todos. Y este relato dice así. Calladita te ves más bonita. Eso no se dice, papá. Eso no se dice, papá te pega. No puedes porque eres niña. Dios te va a castigar. Haz caso y no preguntes. Quien obedece no se equivoca. Los varones tienen muchas novias. Son machos. Las niñas no pueden tener muchos amigos porque son putas. Los varones que gritan tienen carácter. Las niñas que gritan son histéricas. El hombre es el cerebro y la mujer el corazón. Cuando te caes, toma un curso de cómo ser una buena esposa para aprender a atenderlo como él se merece. Cumple siempre con tu deber de esposa sin objetar nunca nada. No molestes a tu esposo con tus tonterías cuando él llegue cansado del trabajo. Más bien atiéndelo como se merece. Sírvele un trago, luego la cena y luego déjalo ver televisión en pausa. Al fin y al cabo, el trabajo de la casa no es nada y es tu deber tener todo limpio y recogido. Los niños listos y la comida hecha. Debes complacer siempre a cualquier antojo que se te ocurra a tu esposo. Para el esposo la mujer debe ser la santa frente a los demás y una puta en la cama. Debes vestirte como a él le guste, llevar el cabello como él quiera y si te lo piden, agrandarte los senos también. Debes mantenerte siempre bella y en forma solo para él, aunque él mismo se ponga viejo y gordo. Recuerda que el hombre es como el oso, pero tú no. No puedes tener amigos hombres, únicamente amigas mujeres. No puede existir amistad entre un hombre y una mujer. Tu esposo es la representación de Dios en el hogar, la cabeza de familia y el jefe de la casa. Es tu dueño y es quien decide lo que tú debes hacer. Las hijas deben ayudar a los quehaceres del hogar porque son tareas de mujeres. A los varones siempre hay que servirles. Cuando el hombre habla, la mujer calla. La mujer siempre debe obedecer sin objetar nada. Por el pecado original, la mujer pare con dolor y su deseo la arrastra al marido. Eva hizo que Adán probara la fruta prohibida. Las mujeres son sucias y pecadoras por naturaleza. Las mujeres deben saber perdonar a su marido porque los hombres tienen otro carácter y otras necesidades diferentes a las mujeres. Y así sucesivamente se inicia este relato. Este relato que es un relato con el que hemos convivido durante muchos años. Mujeres de mi edad, yo estoy ya hacia los 50 y desde pequeña. Estas voces se me hicieron tan familiares cuando las escuché. Dice, nunca le pongas juicio, tentela de juicio a las enseñanzas, a las tradiciones y a la cultura y a la religión. Todas ellas están por encima de ti. Y siempre ha sido así. No se puede cambiar algo que lleva tantos años. Y con esta introducción quiero abrirle el espacio a Patricia, a quien la voy a invitar ahorita, para que nos venga a acompañar en este compartido. Y como les comenté, vio licenciada Patricia Schaeffer, biólogo, además escritora, traductora literaria y gestora cultural. Que se ocupa de mostrar a las mujeres y mostrar su dolor a través de su escritura. Y a través de estos maravillosos relatos que han tenido premios en lugares especiales del mundo. Bueno, te doy la entrada Patricia. Bienvenida a este espacio de salud y bienestar con Dios Salud. Por aquí tenemos unas cuantas personas que quieren escucharte. y quieren saber de dónde surge todo esto que has compartido con nosotros. Bueno, hola. Pues Carolina, muchas gracias por tenerme hoy contigo en tu live, aquí en Instagram. Estoy contenta de poder hablar contigo un poquito de este tema que es tan importante. Y, bueno, para mí es un tema en el que siempre, de alguna manera, mi trabajo ha girado alrededor de este tema, ¿no? El cuento del cual leíste un fragmento es un cuento que está en este libro. Bueno, pues se ganó un premio en el International Latino Book Awards del año 2020. Y, bueno, pues es uno de los ejemplos de relatos o cuentos que yo escribo que tienen que ver con este tema del que vamos a hablar hoy, de la violencia, ¿no? Porque, bueno, la violencia nos rodea, ¿no? Yo también escribo poesía, que tiene que ver con eso. Y, bueno, pues, como ya dijiste tú, pues soy escritora, yo soy traductora literaria también. Y, como ya dije, pues mi trabajo siempre ha estado girando alrededor de los asuntos de la mujer, ¿no? No me gusta decir de los problemas de la mujer. Me gusta decir de los asuntos de la mujer. Porque, pues la mujer es un ser maravilloso y la mujer tiene muchas cosas que son, pues, diferentes a la del hombre, ¿no? Y por su cuenta o por su lado, cada ser, pues, es completo y tiene una gran cantidad de características, ¿no? Que los hacen, pues, diferentes y que se pueden complementar, ¿no? Pero, bueno, a mí no me gusta usar la palabra, la expresión, la problemática de la mujer. En todo caso, bueno, sí hay, hay muchos problemas, por supuesto que sí. Y cuando yo escribo un cuento o una poesía, pues, yo lo que trato de hacer es descomponer alguno de esos temas, alguno de esos problemas para entenderlo mejor y esperar encontrar alguna solución, aunque sea en papel, ¿no? Ay, yo, pues, no soy psicóloga, pero yo he estudiado mucho el tema, ¿no? El tema de la mujer y, pues, he trabajado también en eso porque yo desarrollé un taller también de escritura sanadora que, en general, pues, se puede aplicar a cualquier persona en proceso de sanación emocional. Ahora, nosotros lo estuvimos implementando en albergues para sobrevivientes de violencia doméstica aquí en Puerto Rico y tuvimos muy, muy buenos resultados con esta experiencia de escritura sanadora, ¿no? Perdón que no lo comenté al principio. Patricia es venezolana, venezolana de padres alemanes y actualmente está viviendo en Puerto Rico, donde inició, digamos que yo creo que entender que ahí fue donde hubo esa mayor conexión con el tema de la circunstancia, vamos a llamarla así, de la circunstancia de algunas mujeres. El llamado para mí hoy con Patricia fue que cuando nosotros hablamos de abuso o de violencia, por lo general, la gente lo une con violencia sexual o con abuso sexual. Pero conversando con Patricia, estábamos como que desglosando, o sea, como psicoescudriñando un poco. Y yo la traje esta noche acá porque ella me habló de una cantidad de abusos que, sobre todo, aquí en Latinoamérica no se conocen. Porque creo que en Europa está un poco como más ampliado el tema, ¿no? Pero acá en Latinoamérica, por lo general, lo enlazamos con el abuso sexual. ¿Tú me podrías hablar un poco, Patricia, sobre estos temas y estos tipos de abusos? Y luego, ¿cómo llegaste tú a empezarlos a desarrollar? ¿Qué fue lo que te inspiró? Claro que sí. Bueno, fíjate tú, lo de los abusos, los maltratos y la violencia, son términos que se usan así como, a veces se usan como sinónimos, ¿no? La cosa es que en el abuso y en el maltrato hay violencia, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando el otro día, pues, de los diferentes tipos de violencia, pues sí, evidentemente los golpes y los empujones son lo más evidente. Cuando hablamos de violencia, pues es lo más evidente, ¿no? Ay, fulano me pegó, ¿no? Ahora, también, por supuesto, está la violencia sexual, es que es un tipo de violencia física también, ¿no? Pero también, pues, tenemos la violencia psicológica, que tiene que ver, por ejemplo, ese cuento que tú leíste, el fragmento que tú leíste de ese cuento, pues, nos muestra algo de una violencia psicológica sutil, porque es algo que tal vez nuestras madres nos han dicho con la mejor intención del mundo, pero el problema es que una vez que se queda metido aquí, ¿no? Ya estamos condicionadas a dejarnos violentar de esas pequeñas maneras, ¿no? O sea, tú no te vistes porque tú te quieres ver bien, tú te vistes bien para él. Entonces, tú no, qué sé yo, otra cosa, tú no piensas, tú siempre tienes que poder perdonar. Entonces, eso es, te están condicionando, y el condicionamiento como tal no es violencia, pero lo que logran después, cuando uno es adulto, y que uno se deja, y uno se deja, y uno se deja, pues se deja uno violentar de esa manera. Eso es otro tipo de violencia, ¿no? Luego, por supuesto, está la violencia emocional también, que es cuando la gente te reduce la autoestima, te hacen pensar que no vales nada, ¿no? Eso también es violencia. También está la violencia económica, en la que la persona violentada, ¿no? Que no siempre tiene que ser mujer, y puede ser incluso que en parejas del mismo sexo, pues, una de las personas es la abusadora y la otra es la abusada, ¿no? Por eso es que yo hablo de la persona violentada. Pero una pregunta, Patricia, escuchándote, de alguna manera, a ver, esto que tú relatas en este cuento, que fueron las primeras líneas que yo leí, eso es algo que nos dijeron, por lo menos a mí me lo dijeron, mi mamá, que vino de mi abuela, y obviamente vino a su vez de mis bisabuelas, y de todo ese linaje femenino, y de todo ese aprendizaje machista, unidireccional, que, bueno, que de alguna manera es la sociedad venezolana en la que yo nací. Pero entonces, cuando yo te escucho, quiere decir que, digamos que trayendo esos conceptos de generación en generación, somos producto del abuso, entre comillas, de la ignorancia o del seguimiento que hicieron nuestros padres o nuestros ancestros con respecto a este estigma. Porque es algo, incluso, por supuesto, cuando tú lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, el patrón sale natural. Cuando estás con una pareja y el hombre te grita, tú, por lo menos yo, me callo y digo, ok, vamos a escucharlo, y el hombre está ahí parado gritando, y yo estoy pasiva escuchando los gritos de él. Ahí se está produciendo un abuso porque no me está dejando hablar. Pero es algo que está instaurado en mi chip, porque viene, como digo antes, del linaje, tanto masculino y femenino, que me caracteriza como ser humano en esta existencia. ¿Correcto? Sí. Ahora, hay algo bien importante que es que yo llevo diciéndolo mucho tiempo ya, ¿no? Y es que el machismo en Latinoamérica, en Latinoamérica nosotros lo llamamos pues machismo a todo eso, ¿no? A todo ese maltrato del hombre hacia la mujer generalmente, ¿no? Ese machismo se propaga por línea materna, ¿no? Entonces, eso a mí hasta me da miedo porque podría sonar ridículo, ¿no? Que una mujer, pues, esté propagándolo, pero se propaga por línea materna porque la mujer es la que le dice todas estas cosas a los varones y a las niñas. Porque a los varones también les dicen las cosas. Les dicen, tú sí puedes, tu hermana no. Quédate sentadito que tu hermana te sirve. Tú no tienes que hacer nada en la casa. No, no, eso, la nena es la que va a hacer los platos y recoger la mesa y fregar y limpiar, tú no tienes que hacer nada. Entonces, claro, por ahí es por donde se va propagando. La mujer es la que lo propaga. Porque la mujer es la que más cría a los hijos también en la casa, ¿no? Generalmente, tal vez el papá lo que hace es lo que dice al principio del cuento, ¿no? O sea, eso no se dice, papá, te pega. Bueno, de repente tu papá, estoy hablando de tu papá, pues, ¿cómo se dice? Genérico, ¿no? El papá, pues, puede ser que el papá pues le dé una cachetada o algo así o le imponga un castigo al hijo, ¿no? De la manera en que sea, no importa. Pero la que está todo el día ahí con los niños diciéndole las cosas, hablándole la conciencia es la madre. Entonces, la madre es la que le dice a uno todas esas cosas. Bueno, no te quejes, por lo menos tienes marido. Ese tipo de cosas las he escuchado yo en la calle y se me han parado los pelos. Cuando una vez en otro país que no era Puerto Rico yo estaba parada haciendo o fila, cola, ¿no? Estaba haciendo cola para comprar algo y había dos mujeres delante de mí, una más joven y una más vieja y la más joven le estaba diciendo a su mamá algo así como que, ah, y es que él no me habla bonito y él no sé qué, me trata mal, no sé qué. Y la mamá le dijo, mira, si te pega es porque le interesa y yo atrás sudando ahí, ¿no? Y al final le dijo eso. O sea, por lo menos tienes marido, no te quejes. Y yo atrás así hiperventilando, ¿no? Porque, claro, ¿qué voy a hacer? No me voy a poner ahora de predicadora ahí a decirle a todo el mundo que bueno, que eso es maltrato y todas esas cosas. Para eso están estos foros en los que, bueno, pues uno hace lo que puede, ¿no? Entonces, sí, pues se propaga por línea materna. Lamentablemente la madre es la principal, la principal promotora. 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 Exacto, esa es la palabra exacta. Ahora, a la madre es a la que le tocaría romper el círculo del maltrato. El maltrato se da por falta de respeto. Si todos nos respetáramos, entonces no pasaría eso. ¿Por qué? Porque estaríamos respetando al prójimo, pero también nos estaríamos respetando nosotros mismos y el maltrato sucede por la falta de respeto, pero sucede porque la persona que está maltratando sabe que puede hacerlo. Solamente por eso, porque no se atreven con otro, se atreven con el que se deja, ¿ves? Entonces, si las madres y los padres y la gente decide empezar a respetar, a respetarse ellos mismos, a respetar a los demás, porque todo el mundo se merece respeto, si deciden hacer eso, pues por fin se puede romper el círculo del maltrato. Entonces, a las madres lo que les toca, y a los padres también, les toca educar a sus hijos, a sus hijos, cuando yo digo hijos me refiero a los varones y a las niñas, porque ese es el plural, los hijos, que eduquen a todos sus hijos de manera que respeten a toda la gente independientemente de su género, independientemente de su color, de su religión, de lo que sea, ¿no? Eso es lo que debería ser, que los padres eduquen a sus hijos para que ayuden en la casa, todos compartan las tareas del hogar, todos se respetan entre sí, y entonces así, pues sí, es la única manera de romper el círculo del maltrato, por lo menos en el hogar, eso luego se refleja en la sociedad, y bueno, la parte de las leyes de los países, eso ya, ese es otro problema diferente, ¿no? Tenemos ese, ese problema también, pues que en muchos países, a las mujeres en particular, se les considera casi que animales, y no tienen prácticamente ningún derecho, pero bueno, ese es otro tema, podemos tratarlo otro día, así que, ¿no? Y cuéntame una cosa, háblame un poco de lo que es el abuso económico, ¿a qué te refiero? Abuso, ah sí, porque me había quedado ahí, sí, es que te estaba, te estaba empezando a hablar de eso, ok, entonces el abuso económico, o la violencia económica, ¿no? Es cuando una, cuando la parte abusadora, o la parte maltratante, impide que la persona abusada, tenga acceso a sus recursos económicos, eso puede suceder de diferentes maneras, yo conozco, conozco amigas, tengo amigas, o conozco mujeres, pues, que no tienen ni siquiera una tarjeta de cajero automático, porque el esposo no se las ha dado, porque, ¿para qué necesitas eso si tú no vas a comprar nada? entonces ellas van con dinero en efectivo al supermercado, porque no tienen eso, y eso es algo mínimo y básico que debería tener todo el mundo, porque si te pasa algo y estás en la calle, ¿no? Tienes que poder, ¿sabes? Tener de alguna manera acceso a algo de dinero, eso es un ejemplo bien clarito, ¿no? De eso, ¿no? También, por supuesto, hay la gente que se aprovecha por ejemplo de los viejitos, ¿no? Y les quitan el dinero de la pensión y cosas así, hay muchas formas de violencia económica, También está, pues, la violencia laboral, que básicamente, en el caso de la mujer, pues, es la discriminación que hay por género, ¿no? Que los sueldos no son iguales a los de los hombres y están los despidos por embarazo y todas esas cosas, ¿no? También está la violencia patrimonial, que es cuando la persona maltratante, pues, hace daño al patrimonio, a los objetos, a las propiedades, ¿no? De la persona maltratada, ¿no? También tenemos la violencia social, que una de las cosas más clara, es cuando sucede ese aislamiento, ¿no? Este, el maltratante aísla a la persona maltratada de sus, de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, ¿no? Entonces, no tienen vida social, ¿no? O los, si no los aísla por completo, pues, los restringe. La cosa es mantener el control, ¿no? Eso es lo que quiere el maltratante, mantener el control y hacer daño. Esas dos cosas, ¿no? Y bueno, entonces, hay otra que es horrible, que es la violencia vicaria, ¿no? Que es hacerle daño a los seres queridos, o a sí mismo, ¿no? Como de una manera de chantaje horrible. Y bueno, ahora también, hoy en día, ya tenemos la violencia en línea, o cibernética, ¿no? Que es, este, todas esas, ese, el acoso, el ciberacoso, el sexteo, ¿no? Que te mandan cosas horribles por, por correo electrónico, por WhatsApp, te mandan fotos pornográficas, cosas de esas, ¿no? Y también está la publicación, por ejemplo, de, de documentos personales por otra persona en internet o en las redes sociales, ¿no? Y bueno, y tal vez, como ya lo dije antes, pues, una de las peores es la violencia institucional, ¿no? En la que los funcionarios, este, público, generalmente, te impiden ejercitar tus, tus derechos, ¿no? Entonces, pues, hay países en donde esa, esa violencia es, está muy, muy, muy extendida y el problema es que esa violencia encubre todas las demás porque no te permiten, este, ejercer tus derechos, no te, no te permiten quejarte y entonces en esos países, pues, este, todo lo que son los crímenes de odio contra las mujeres y las niñas y todo eso, pues, no tiene ninguna consecuencia de ningún tipo, ¿no? Quedan impunes. Entonces, antes me preguntaste que, que me llevaba a mí a, a estudiar todo esto, ¿no? Bueno. ¿Qué te sensibilizó, este, porque si bien vienes de un mundo como es la biología, este, hubo como, yo veo que la biología es algo que, bueno, te preocupa mucho de lo que es la lógica, quizás este, eh, la, la investigación igual, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a cruzar como ese puente entre la biología y la escritura y, y te sensibilizó hacia esta situación de, de abuso, violencia, maltrato, eh, ¿cuál fue el detonante? Bueno, fíjate, eh, como ya dijiste, ¿no? Yo soy bióloga, yo me gradué en la central, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, este, yo soy científica, entonces, yo observo mucho, yo estoy todo el tiempo observando. Cuando yo decidí cambiar mi carrera de, del laboratorio a la traducción, porque yo entré en la escritura por la traducción, ¿no? Cuando yo decidí hacer eso, pues, bueno, me dediqué a otro trabajo, que es, la traducción es un trabajo de mucha minuciosidad y de mucha observación también, y hay que hacer investigación, o sea, que yo, esas, esas cosas de mi, de mi carácter, que yo soy científica y siempre lo seguiré siendo, aunque ya no trabaje en un laboratorio, esas cosas de mi carácter, de mi personalidad, eso sigue estando ahí, y de esa manera escribo también, de esa manera escribo y de esa manera vivo, yo observo mucho, yo estoy todo el tiempo pendiente de lo que está a mi alrededor, lo que llaman mindfulness, pues yo, yo estoy súper pendiente de todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, claro, pues soy mujer y hay cosas que a mí me ofenden cuando yo las veo por ahí, ¿no? Me ofenden y sobre todo hay cosas que no entiendo, yo tengo una amiga con la que yo solía hablar muchísimo, muchísimo por FaceTime en aquella época, ahora, ahora nos vemos por otros medios, pero de vez en cuando también por FaceTime, pero la cosa era que, pues, este, ella me decía unas cosas que yo nunca escuché en mi casa, ¿no? Había, de las cosas del cuento hubo muchas que yo escuché en mi casa, pero hubo otras que no, y ella de pronto me decía cosas y yo me quedaba, como dicen en España, flipando porque no entendía cómo era posible que una persona me dijera, una mujer me dijera que en la casa Dios es el representante, está representado por el hombre y el hombre es el que piensa y la mujer es el corazón y yo oía eso y yo decía no, no puede ser y yo me acuerdo que de vez en cuando yo hasta tenía esta misma reacción, me reía nerviosamente porque yo decía tú me estás tomando el pelo y me decía no, es así, así, eso fue lo que yo aprendí toda mi vida y lo que me dicen en la iglesia y yo decía Dios santo, pero entonces me acuerdo de haberle dicho pero tú me vas a decir a mí que yo no pienso, cómo tú me vas a decir a mí que yo no pienso si yo estoy justamente aquí asombrada de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aprendí mucho de mi amiga, ¿no? Sobre todo de todas esas cosas que yo nunca había, me había imaginado y pues empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que muchas de mis amigas pues tenían algún alguna señal de abuso, no significa que tuvieran vidas horribles ni nada por el estilo pero había alguna cosita por aquí, la otra tenía otra cosita por allá y así, un poco extraño, ¿no? Yo decía, oye, pero esta no tiene ni siquiera una tarjeta del cajero, ¿no? Qué cosa rara, decía yo, qué situación tan rara y yo le decía a ella, ¿y tú qué haces cuando si estás en la calle y necesitas algo urgentemente y no te habías acordado de que si te había acabado algo en la casa, no sé qué, ¿no? Si no tengo dinero no lo puedo comprar y eso es para que yo no compre cosas innecesarias, ¿no? Guau. Entonces, bueno, pues así, entonces todo eso hizo básicamente mi observación. Ajá, dime, dime. lo que me queda lo que me dice es como si el esposo pasara a ser como una especie de padre celestial que daba dones y quitaba dones a su antojo. Sí, bueno, estos son dos casos diferentes, por si acaso, ¿no? O sea, yo, es que lo que pasa que yo tengo pues tengo de todo tipo de amigas como tienes todo el mundo. pero te ha, sí, cuando te hablo del hombre independientemente del caso, o sea, de alguna manera, cosa que siento que en esta época hay una revolución y un, o sea, es como un enfrentamiento o un ya basta, un límite que de alguna manera se están diciendo cosas que antes no se decían. se han promovido denuncias que antes en una conversación como la que estamos teniendo nosotros en público, pues unos 30 años atrás no se hablaba de esto. Entonces, de alguna manera había un proceso, un proceso evolutivo donde tú has sido parte del, o sea, has sido la protagonista de este proceso. ¿Desde cuándo empezaste a escribir, Patricia? Yo empecé a escribir, bueno, yo empecé a traducir cuando, cuando pues cambié carrera, ¿no? Empecé a traducir y entonces yo traduje cosas, incluso guiones de documentales y cosas de esas, ¿no? Este, y bueno, ahora me estoy traduciendo, me estoy dedicando a la traducción literaria exclusivamente, pero yo entré en la escritura a través de la traducción. Entonces, yo empecé. ¿Hace como cuántos años ya? Por eso, yo, tomando eso en cuenta, yo diría que yo empecé a escribir de manera más seria, porque yo siempre, siempre he escrito toda mi vida, pero de manera más seria desde que llegué a Puerto Rico, que fue hace casi 18 años. yo creo que yo, yo encontré un poquito más de tranquilidad aquí como para sentarme a escribir, porque yo antes vivía en Nueva York y en Nueva York, pues, en Manhattan, este, la vida, pues, tiene otro ritmo, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, pues, aunque también uno anda corriendo aquí en Puerto Rico, no es, no es que uno está todo el día tomando piña colada y en una hamaca o en un chinchorro, no es así la vida, uno también corre para acá y corre para allá, pero sí, es un poquito más tranquilo que en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que sí, yo diría que aproximadamente hace unos 17, 18 años empecé a escribir ya de una manera más seria o más formal, ¿no? Porque yo había publicado cosas en periódicos antes y todo, ¿no? Pero sí, entonces, lo que yo quería decir con respecto a lo de, a lo de ocuparme de este tema, bueno, como ya te dije, pues, fue a través de mi observación, ¿no? Y del hecho de que hay cosas que a mí, que yo las veo y me ofenden. Tú sabes que me ofende muchísimo cuando veo una película y ya yo se lo he repetido varias veces a mis hijos porque nosotros vemos muchas películas juntos y todo y ya me cansé porque me ha ofendido mucho. Cuando viene una escena de violación en una película, la manera en la que se ha ido erotizando una cosa tan horrenda como una violación, una violación es algo, es una hecatombe personal y sin embargo uno ve las películas y entonces en la película generalmente son directores hombres los que hacen eso, ¿no? El enfoque es de cierta manera que entonces tú lo ves y entonces desde aquí, desde allá, el ángulo, el no sé cuánto, el jadeo, la cosa, el ay, 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 no, y todas esas cosas así. pareciera más bien que fueran escenas de sexo rudo muy apasionadas en las que hay que dominar a la mujer pero que la realmente al final la mujer se lo está gozando de alguna forma y están hechas de manera que el que la ve hasta se puede, se puede, ¿cómo se dice? ¿cómo que se dice eso? Bueno, que le guste pues acercar que le, sí, exacto, que le parezca, que le parezca agradable o que le parezca sexy. Normal. No solo normal sino hasta sexy. Entonces, a mí eso me insulta, me insulta porque eso no es así, el amor no es así, el amor es otra cosa, el amor es algo bonito, el amor no es una violación y todo eso que la gente hace y dice que es que, ah, es que lo que pasa es que fulano es muy apasionado y entonces él me empuja y me no, no, no hay excusa para el maltrato de ningún tipo. Tengo otra amiga que ella decía que ella pues se casó con este hombre y ella decía es que yo pensaba que todos los de su país eran así, tan apasionados y yo decía en serio, o sea, no, no es así. ¿Por qué? Porque era un matrimonio entre personas de dos países diferentes, de dos culturas muy diferentes, entonces ella decía que es que ella siempre pensó que aquella vez que la empujó por las escaleras en el metro porque estaba celoso, que bueno, que lo que pasa es que es el espíritu latino y ella me cuenta eso y ya te digo y yo espantada porque yo decía no, eso no es normal, ¿no? Ahora, eso claro, eso me lo contó después de que se separaron, ¿no? Pero entonces, bueno, no hay excusa para tratar a alguien mal, no hay excusa para el maltrato, el amor es algo bueno, es algo positivo y no es sufrir, el amor no es sufrir, cuando la gente dice ay, es que es tan apasionado y esta relación y yo sufro por amor y qué rico y qué, no, eso no es rico nada, eso es un error, eso no es amor, eso es sufrimiento, si usted sufre, usted no la están amando y usted no está amando tampoco, usted lo que pasa es que tiene un problema de masoquismo y son dos cosas muy diferentes. Claro, lo que yo entiendo todo lo que trae es un tema obviamente cultural y lamentablemente es un tema de los medios de comunicación mal llevados y por supuesto en este tema de los medios de comunicación mal llevados está el tema de la pornografía donde los muy jóvenes porque estamos hablando de niños ya que inician a sus ocho años empiecen a ver pornografía y lo triste es que así como sucede lo del linaje femenino con la mujer la pornografía está comprobado que es estimulada por los padres y los abuelos de los críos es decir de los niños ¿por qué? porque cuando un niño nace lo primero que le ven es su genital si el genital es promitorio pues todos el padre el abuelo el abuelo se enorgullecen porque guau qué cosa tan grande trajo este niño al mundo y cuántas chicas por no decir otra cosa van a pasar por ahí con ese gran varón que además es el que tiene el digamos que el peso porque el varón nace con el peso de llevar el apellido este del padre del abuelo y de fulanito y de todo el mundo entonces bueno este este señor que está aquí como se presenta es el responsable de que mi familia se continúe reproduciendo entonces viene todo este aprendizaje que ahora por supuesto con las redes sociales como bien lo recalcas tú se ha multiplicado se ha triplificado entonces uniendo las dos realidades que son el hombre orgulloso por el niño que nace con el pene promitor o sea gigante o simplemente porque tiene un pene es el que va a dominar a la hembra que a la vez su madre estimula familiarmente con todos estos designios que salen que tú este magistralmente recogen en tu en tu relato en tu cuento este gracias a esa gran memoria de esa observación que bueno como científica hace que que observes el mundo tal cual es y que unistes todo esa hiciste esa mezcla y esa alquimia de lo que es la realidad de nuestro mundo que obviamente no es nada más latinoamérica es algo es algo que se pica y se extiende entonces donde no enseñan y no educan este que hombres y mujeres somos iguales y que desde el punto de vista holístico que es lo que yo manejo el hombre y la mujer están formados por dos esencias básicas que son la esencia masculina y la esencia femenina que es lo que los taoístas y los chinos de alguna manera simbolizan en el signo donde está el pececito que es blanco y está encima del pececito negro que es blanco y negro que es el yin y el yang que es una invitación a la integración de esas dos esencias dentro de ti ok que danse esas dos esencias porque yo enfrente de mi tengo una mujer inteligente que si lo vemos desde el punto de vista masculino en este momento nosotras dos inteligentes estamos penetrando fálicamente a una audiencia con un con una información y con un criterio y que nuestra audiencia en este momento está siendo receptiva es decir femeninamente receptiva a lo que están escuchando en nosotros y que de esta interacción entre este público y nosotros va a salir un nuevo concepto que ellos van a manejar según lo que han escuchado según su propio criterio es decir estamos haciendo un un coito un coito porque esto esto está haciendo va a producir algo nuevo en nuestra audiencia entonces la sexualidad siempre está presente lo que pasa es que de eso no se habla en la casa y si se habla se habla con los patrones ya conocidos claro sí así mismo es y bueno y como ya como ya dijiste tú todo eso lo vemos en las telenovelas lo vemos en la música en la literatura también exacto sí lo escuchamos en la música lo vemos en la literatura de alguna manera también como ya dije en la televisión yo he dejado de ver series de televisión porque en cada capítulo había la heroína yo estaba viendo Outlander y yo creo que lo dejé como en el séptimo capítulo porque me aburrió que en cada capítulo la querían violar pero entonces era una violación toda estética y toda que más bien buscaba que la gente que lo viera se excitara y la verdad es que a mí eso no me hace ese efecto a mí lo que hace es insultarme y llegó un momento en el que yo dije miren ustedes si quieren sigan viendo la serie yo no voy a seguir viendo esto porque yo no tengo por qué estar en cada capítulo es la misma historia hubo un capítulo incluso en el que la quisieron violar dos veces y yo decía pero bueno en serio o sea no no tengo por qué no tengo por qué y lo mismo me pasa con la música yo no oigo música con la que yo me sienta ofendida no y bueno siempre se ha sabido que el sexo vende mucho es verdad pero es que hay maneras y maneras hay maneras y maneras y eso de que eso de que una violación nunca 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 bajo ningún concepto puede ser algo excitante o bonito o emocionante o algo por el estilo una violación es están matando una parte de ti no es algo bonito ok y como ya lo dije el sufrimiento no es amor el amor no es sufrimiento ninguno no va ni de un lado ni al otro de ninguno de los dos lados al otro este el amor debe elevarnos nosotros nos complementamos con nuestra pareja y eso está muy bien y el amor pues es algo es algo sublime tan sublime que crea vida tan sublime que crea vida exacto y a esos seres humanos maravillosos que somos claro y eso es algo eso es algo bellísimo porque ya te digo te lo dije el otro día cuando estábamos hablando a mí me parece que y lo dije al principio también pues el hombre tiene sus cualidades y la mujer tiene sus cualidades también entonces ninguno de los dos deberían ponerse sobre el otro y mucho menos sistemáticamente cuando yo estaba yo quisiera agregar esto este último comentario antes de que empecemos a cerrar y es que bueno la historia pues la historia siempre ha estado llena de de abusos ¿no? hacia la mujer ¿no? la historia universal pero curiosamente en la prehistoria que uno siempre se acuerda de las caricaturas de Trucutú que le daba un golpe a la a la a la mujer y después la jalaba por el pelo pues investigaciones recientes han han descubierto que en la prehistoria y hasta la hasta la Grecia antigua todo ese trecho ¿no? la mujer y el hombre tenían aproximadamente los mismos derechos en muchas de las sociedades en la prehistoria en toda la historia este del del antiguo Egipto en varias sociedades este indoeuropeas como la celta también la mujer y el hombre tenían podían adquirir propiedad tenían las dos opciones de divorcio por cualquier razón cosas así tenían los mismos derechos hasta que llegamos a la parte de la antigua Grecia y entonces llegó este ¿cómo se llama? este chico Aristóteles y dijo que la mujer era un hombre incompleto y que realmente pues era débil y era un defecto de la naturaleza y de allí para abajo porque a partir de ese momento la mujer estuvo relegada al hogar a la crianza de los hijos y se le fueron todos los derechos por el caño ¿no? y no hemos podido recuperar esos derechos hasta hoy en día en ninguno de los países del mundo porque yo no conozco ni un solo país en el que las mujeres no tengan alguna clase de maltrato porque bueno hay muchos tipos de maltrato es verdad pero yo no conozco ni un solo sitio en donde la mujer esté perfecta y sea completamente feliz y nunca tenga ningún problema de nada los problemas siempre están ahí los abusos han estado ahí durante toda la historia de la humanidad y seguirán estando hasta que rompamos ese ciclo del maltrato o del machismo o del abuso como lo quieran llamar y separe la violencia la violencia de género la violencia en todas sus formas y la violencia hacia todas los grupos porque hay muchos tipos de violencia y también pues todos los grupos reciben algo de violencia también y toda la violencia es errada toda Patri ya nos queda nada y me da pánico que Instagram nos corte esta conversación tan buena que hemos tenido creo que se ha quedado corto este compartir pero me gustaría que dejaras un mensaje y que nos dieras también información de tu blog donde te puede encontrar la audiencia por aquí ha pasado gente bellísima Dulce Romero que estudió contigo y es gran amiga mía anda por allí te mandó saludos otras personas también que te conocen de mi parte Verusca gente muy linda que está viendo este live y que quisiera que bueno que quedara en mi feed grabado de todas maneras Patricia estamos haciendo el doble esfuerzo Patricia está llevando esto también a su canal de YouTube así que por allí lo pueden ver quisiera que nos dieras un mensaje final y que y que nos dijeras las redes donde te pueden localizar donde pueden leer tus libros tus relatos y bueno mantenerse en contacto contigo para una próxima oportunidad claro que sí muchas gracias este bueno pues yo estoy en las redes como Patricia Sheffer o Patricia Sheffer Roder que es el apellido de mi madre que yo siempre lo llevo conmigo porque mi madre también vale este yo bueno estoy tengo un blog que se llama Patricia Sheffer Roder punto blogspot punto com también tengo un canal de YouTube que se llama igual este y pues sí tengo varios libros publicados este se titula a la sombra del mango y como ya les dije pues es un libro este premiado y mis libros están todos en Amazon los pueden buscar bajo mi nombre Patricia Sheffer Roder ahí les sale la la salen todos mis libros en el blog mío como ya dije también salen los libros y este en Facebook también estoy este quería entonces decirles a todos pues que mientras seguimos avanzando muy lentamente por recuperar los derechos que alguna vez tuvimos y por recuperar el respeto que nos merecemos a nivel también de las leyes a nivel de los de la sociedad a nivel de todo mientras seguimos avanzando lentamente debemos pues ocuparnos de aquellas mujeres y aquellas personas que ya están en una en una posición de maltrato ya están siendo maltratadas hay que ayudarlas hay que apoyarlas hay que darles este hacer una red de apoyo hay que llevarlas a las instituciones que puedan ayudarles de manera profesional para que puedan salir del círculo del maltrato eso es muy importante hay que fortalecer la autoestima de esas mujeres y la nuestra también y hay que hay que lograr que nos empoderemos todos las mujeres en este caso para que podamos recuperar pues lo que son para que ellas puedan recuperar sus vidas porque se merecen vivir dignamente se merecen vivir a plenitud eso para mí es muy importante tenemos que apoyarnos entre nosotras también muchas gracias por haberme tenido aquí contigo gracias a ti Patricia y espero volverte a tener por acá dicen nuestro valor y derechos muchísimas gracias por tomarlos en cuenta nos feliciten y bueno muchísimas gracias a la audiencia que nos acompañó voy a cerrar porque de verdad quiero que esto quede grabado para todos y bueno muchísimas gracias nada más te gracias por este espacio de salud y bienestar bienestar integral para la mujer bienestar integral para las familias y para la sociedad muchísimas gracias Patricia nos vemos en un próximo encuentro claro que sí gracias hasta luego chao